¡A ver! ¡Nerio! ¡Nerio! ¡Acho! ¡Dos puños! ¡Bien! ¡Sigo acá! ¡Dos puños! ¡Dos puños, Shaggy! ¡Bien! ¡Victorio de nuevo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Eso! ¡Dos puños! ¡Eso! ¡Dos puños! ¡Nerio! ¡Nerio, Nerio! ¡Eso! ¡Nerio acá! ¡Salto! ¡Dos puños! ¡Dos puños! ¡Acho aquí! ¡Vamos! ¡Que queda acá! ¡Dos puños! ¡Dos puños! ¡Saltos los puños! ¡Muy bien! ¡Sigo moviéndome! ¡A tocar los hombros! ¡Ahora! ¡A tocar los hombros! ¡Eso! ¡Yo no la toco! ¡Yo no la toco! ¡Eso! ¡Muyéndose! ¡Cómo está jugando! ¡Eso! ¡Saltos por el lado! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Claro! 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 ¿Quién es? ¡Muy bien! ¡A sentarse!